Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uy, explota como Nagasaki Prenden los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje